Este sería el último tema dedicado al ejemplo de Mircea Eliade. Lo hemos incluido aquí en este momento porque creo que hemos hablado de cosas suficientes teóricas y además han tenido ya la parte, dentro del bloque 4, una buena parte la semana pasada, como para que puedan perfectamente ubicar a Eliade en su lugar y de ese modo poder trabajar mejor la prueba cuarta que tienen. Bien, vamos entonces con el propio Eliade. En este caso nos vamos a centrar en unas cuantas ideas. Ya verán que nos van a servir para repensar asuntos de los primeros temas, como por ejemplo, cómo se identificaba. Eliade, en estos líos que hemos estado hablando de historiadores de las religiones, de fenomenólogos, etcétera, ¿de qué manera él prefería que le denominaran? Pues ahora lo veremos. ¿Dónde se ubicaba disciplinar desde el punto de vista de la disciplina? ¿En qué posicionamiento se ubicaba? También lo veremos. Tenemos algunas ideas generales y nos centraremos, como ya les dije ayer que íbamos a hacer, nos centraremos con un poco más de detalle en la historia de las creencias y las ideas religiosas por el valor que tiene como obra terminal de Eliade, como la obra, teóricamente hubiera debido de ser su obra fundamental y ya de completa madurez. Pero ya veremos que, muy probablemente, el mejor Eliade es el Eliade del año... Las cosas que publicó desde el año 49 al 55, probablemente ese es el mejor Eliade. O, como muchos quieren, 57. Es decir, de la etapa en que peor estaba desde el punto de vista vital, porque no tenía un puesto fijo. Pues probablemente esa es su mejor etapa. Pasamos, pues, a hablar un poco de él y de su identificación en el magnum este de ciencia de las religiones, historia de las religiones, etc. Aunque primero, si quieren, algunas imágenes suyas, que nos va a dar una visión un poco de su rostro y también de la transformación de este personaje. Que ya han visto que ayer lo planteamos muy sistemáticamente, que tiene una cesura, una primera parte, una segunda parte, a partir del 44. Esto que vamos a ver es una foto famosísima de él, tomada en la India, justamente. Que es el Eliade viviendo en la India y estudiando lo que había ido, con una beca, lo que había ido a hacer, estudiar el yoga y hacerlo con uno de los grandes especialistas. Era un gran especialista en tantismo, Dasgupta, que fue su profesor. Y aquí lo vemos vestido como un practicante de yoga, en su estancia en 1930, en Rishikesh, en el Ashram de Rishikesh, 1930. Esta foto es famosísima, se ha reproducido por todas partes, ha sido casi convertido en una especie de icono también al propio Eliade. Las fotos que ahora les enseño son menos conocidas, pero son quizá probablemente hasta más interesantes. Porque la foto que tienen ustedes a la izquierda es Eliade con ni más ni menos que Shivananda. Shivananda fue un maestro famosísimo y muy particularmente muy famoso entre la generación hippie. Shivananda era el gran santón de Rishikesh cuando los hippies iban en su viaje a la India. Tenemos incluso hasta, fíjense, hasta una canción de los Beatles que se llama Happy Rishikesh. O sea que los Beatles también estuvieron en este contexto y Shivananda fue este personaje que era conocido mundialmente, pero conocido mundialmente 30 años o sí, 3 décadas o casi 3 décadas después de la aventura de Eliade en la India. Por tanto, Eliade lo que hace en cierto modo es abrir un camino, un camino que es lo que caracteriza una parte de la fascinación de su figura y que en cierto modo se coordina o se interrelaciona con la fascinación de la propia disciplina por el mundo de las religiones que no eran las religiones occidentales. Y esa fascinación de la disciplina planteada de un modo no colonial, esa es una característica quizá de la lectura heliadiana, o no tan fuertemente colonial como podían plantearlo otros. Otros investigadores, pues a lo mejor no se vestían de este modo a la India, no hacían como hizo Eliade, yéndose a vivir con su maestro en vez de vivir en las zonas de las ciudades indias donde vivían los occidentales, sino que se fue a vivir con su maestro Dasgupta, su casa. Y estudió con un pandit el sánscrito como si hubiera sido uno más de los indios. Quizá porque era rumano, no era a lo mejor un colonial al 100% como podían serlo los británicos, o podían serlo, sí, principalmente los británicos que eran los que tenían el dominio sobre aquel territorio. Entonces, es Eliade que tiene una experiencia en la India que le marcará gran parte de su vida, tendrá esa relevancia la experiencia de la India, una experiencia de inmersión, que es lo realmente interesante y característico, una inmersión incluso en el yoga vivido, no solo el yoga estudiado, sino el yoga vivido. Y aquí en la fotografía que tienen a la derecha está Eliade en Padmasana, se llama, en la posición del loto. Por tanto, desarrollando yoga práctico, no solo yoga teórico, yoga práctico. En el diario portugués, que ayer veíamos que es muy difícil detectar en Eliade las creencias que tiene e incluso las propias prácticas religiosas que desarrollaba, si las desarrolló de un modo sistemático, es bastante difícil. En el diario portugués hay atisbos de que conoce toda una serie de prácticas del yoga y que cuando las necesita las aplica. Por tanto, bueno, pues esta primera mirada del yogui, digamos, Eliade el yogui, aunque no estuvo el tiempo suficiente como para que podamos denominarlo así, pero porque estuvo una serie de meses que más o menos llegaron a los tres años, pero no tuvo un desarrollo sistemático de decenios en la India. Otra época de Eliade, este es el Eliade ya de historiador de las religiones, con Carl Gustav Jung, justamente en una de las reuniones, la reunión de 1952 del Círculo Eranos, del cual en su momento hablaremos un poco. Círculo Eranos en el que convergían toda una serie de especialistas, muchos de ellos terminaron siendo grandes amigos de Eliade. Solén, hemos hablado ayer de él, pues era uno de los que acudían a este Círculo Eranos de Ascona, en Suiza. Y uno de sus interlocutores, pero ayer también estuvimos viendo cómo tenía una posición muy particular respecto de los planteamientos junguianos en relación con el inconsciente colectivo y en relación con los arquetipos. Es decir, que es una lectura un poco propia y crítica la que hacía de Carl Gustav Jung, aunque compartiesen muchos intereses comunes y por textos que les interesaban a ambos bastante. Este es Eliade en 1978, el Eliade que está realizando la historia de las creencias y las ideas religiosas. Este es el momento en el que Eliade está escribiendo esta que teóricamente tendría que ser su gran obra. Y este es el Eliade final, esta también es una foto muy famosa del Eliade, el Eliade de los últimos meses de vida. Es el Eliade, editor en jefe de la Cyclopedia of Religion, o sea, el Eliade que es reconocido mundialmente hasta un punto en que le convierten en editor en jefe de esta gran enciclopedia de religiones, que en cierto modo lo que intentaba era superar la que hasta el momento era la gran enciclopedia, que era la Hastings, que habían hecho cinco, seis o quizás siete décadas antes, la enciclopedia de religiones y ética y probablemente los editores pensaban que había una madurez suficiente de los nuevos estudios de las religiones, probablemente por los puntos de vista que había desarrollado Eliade en toda su trayectoria como para que un venerabilísimo producto como era la Hastings Encyclopedia fuese, por lo menos, se intentase superar. En la Hastings, en las distintas ediciones de la Hastings, pues habían escrito los mejores de dos generaciones antes que Eliade, los mejores de la anterior generación a Eliade, en el esplendor del gran desarrollo. Muchos de ellos tenían una gran carga teológica. Ese es quizá el gran problema que tenía la enciclopedia Hastings, es que tenía una carga teológica fuertísima. Y en esta, la ER que estamos ahora viendo bajo la dirección de Eliade, pues se estaba planteando desde otras perspectivas que, en cierto modo, intentaban ser más modernas y superar el... Esa era la idea, el choque que había tradicional entre teología y que era muy fuerte a comienzos del siglo XX, entre teología y los estudios científicos de las religiones. Después de esta pequeña incursión en Eliade y la fisionomía de Eliade, las caras de Eliade a lo largo del tiempo, pasamos a plantear cómo se identificaba él. Directamente, él se autoidentificaba historiador de las religiones. Cuando va a Chicago, ya nombrado como catedrático, lo primero que hace, lo habitual en un departamento que intenta tener un liderazgo internacional, fundar una revista. ¿Qué nombre le da a la revista que funda? History of Religions. O sea que es claramente un programa, lo que tiene Eliade, de reivindicación de historia de las religiones. Pero, y aquí empezamos la discusión. ¿Qué entiende por historia de las religiones? Y ya se darán cuenta que es como si fuera un bucle y estamos dándole vueltas a lo mismo permanentemente. Lo que Eliade entiende por historia de las religiones no es lo que muchos otros entenderían por historia de las religiones. Y fíjense, vamos a utilizar sus palabras. Empleamos primero el libro suyo, La Búsqueda. La Búsqueda es el libro más metodológico escrito por Eliade. A pesar de que no todo él es metodológico, ahora lo veremos. En La Búsqueda, que tenemos la traducción en la editorial Cairos, y una traducción anterior en Buenos Aires del año 75, la de Cairos es del 98, nos vamos a centrar en el capítulo primero. Es decir, cuando Eliade intenta construir un libro que es un libro de los del Eliade de este momento, que ya es un Eliade que está muchas veces más que haciendo libros plenamente discursivos, es decir, un libro cerrado con un discurso cerrado, como puede ser, por ejemplo, el que le dio tanta fama, que publicó uno, bueno, el primero, que le dio la gran fama y que todavía muchos dicen que es su mejor obra. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, su mejor obra, que es el que se llamó El mito del eterno retorno o Cosmos e Historia. Depende de las ediciones. Las primeras ediciones, siguiendo lo que su editor, que si no me equivoco fue Galimar, su editor Galimar, le dijo un título impactante, Mito del eterno retorno, aunque no sea una denominación suficientemente clara, pero así es, ¿no? Ese es un libro programático, es un libro en sí, construido desde el principio hasta el final. En cambio, este de la búsqueda no es así. El de la búsqueda es una especie de disyecta membra, de trozos publicados en otros lugares que se juntan ahí. Pero, de todas formas, el primer capítulo es una elección por parte de Eliade, para él es el capítulo, digamos que, de cabecera. Entonces, en ese capítulo de cabecera, primero lo leemos y luego hablamos un poco de él. Capítulo 1, nota 1. Es decir, el capítulo de cabecera de su libro metodológico, nota primera, o sea, lo primero que se encuentra el lector. Dice, como Religionswissenschaft, otra vez la palabra, a la alemana, no puede traducirse fácilmente, nos vemos obligados a decir Historia de las Religiones, en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo no solo la historia propiamente dicha, sino también el estudio comparado de las religiones, la morfología y fenomenología religiosas. En la búsqueda, en la recopilación esta que estamos viendo, capítulo primero, es a su vez aún más programático. Les he dicho, evidentemente, el capítulo primero es el que abría el libro y, por tanto, Eliade quería enfatizar lo que decía ese capítulo. La nota primera, aún más claramente, pero es que si vemos de dónde lo saca, de dónde extrae ese primer capítulo, de dónde lo toma para ponerlo en este libro, para hacer esta recopilación, fíjense que es el artículo, su artículo de presentación de la revista que hemos visto, hemos citado antes, History of Religions, la revista que, en cuanto se hace con la posición, y la tiene ya una posición estable en la Universidad de Chicago, en la Divinity School, en la facultad de, bueno, es una facultad de Divinity, o sea, una facultad de teología realmente, pero cuando se hace con esa posición, está suficientemente fuerte allí, saca su revista, History of Religions. Tomo primero, 1961, página 1 a 8. Es decir, que no sólo esto que están viendo ahí aparece en su libro La búsqueda, en su libro The Quests, como se dice en inglés, en su libro La búsqueda. No sólo es el capítulo primero, nota primera, sino que es el primer artículo que escribe para su revista recién fundada, página 1, nota 1. Es decir, que está, digamos que su programa es completamente una apuesta programática. Y está, en cierto modo, explicándose para Chicago y para Estados Unidos. Y está diciendo, History of Religions, Historia de las Religiones, es no sólo el estudio histórico, sino también el estudio comparado, también la morfología y también la fenomenología. Por tanto, otra vez lo que hemos estado dándole vueltas desde el principio. Toda la gente utiliza las palabras, a lo mejor diferentes, para hablar de lo mismo. La palabra que quería él utilizar es Religionswissenschaft. En Estados Unidos no va a utilizar una palabra en alemán. No es de recibo. No era de recibo ni para Elía de hacer algo así. Entonces, intenta traducir al inglés Religionswissenschaft y lo traduce llamándolo History of Religions. Pero, explicando todo esto que les digo. Como el título del capítulo este, del primer capítulo de la búsqueda, y a su vez el primer capítulo de su recién fundada History of Religions, se llama History of Religions and a New Humanism. Está en la línea de su pensamiento filosófico. Para Elíade, la historia de las religiones debería de ser un instrumento fundamental para construir un nuevo humanismo, una nueva sociedad basada en la perfecta comprensión del ser humano. Entonces, vean la ambición enorme que tiene Elíade. Elíade es una de sus características, su ambición. Esto que luego veremos que podemos denominar hermenéutica total. Es el intento de hacer una interpretación total de lo religioso en el contexto de lo humano. Que a su vez, para Elíade, lo religioso es lo más perfectamente humano y más profundamente humano del ser humano. Por tanto, él pensaba que la historia de las religiones iba a ser la gran disciplina del futuro. La gran disciplina de formación para cualquiera. No sé si se dan cuenta que, por eso a veces algunos dicen, es que Elíade era un poco parateológico. No le podríamos llamar directamente teológico, porque ha tratado tantas religiones y ha tenido tantos puntos de vista, ortodoxos, yoga, etcétera, que no podemos asimilarlo claramente a una teología determinada. Pero sí podemos decir un poco parateológico, porque él pensaba que su disciplina, History of Religions, aquí, tal y como la denomina aquí, Historia de las Religiones, tenía que ser algo así como la gran interpretación. Y la gran interpretación, recuerden el medievo, era la teología. Es decir, que estaba, en cierto modo, haciendo un parálogo, una reivindicación de algo que parecía nuevo, pero que en última instancia era como muy tradicional. Bueno, segundo elemento para este asunto de cómo él se denomina y qué es lo que entiende por Historia de las Religiones. Otra vez la búsqueda, capítulo cuarto. Corresponde otra vez a un artículo de los suyos en History of Religions. En este caso, volumen 5, 1965, también el primer artículo de ese volumen se lo que daba, lo firmaba él. Y el artículo en sí se llama Crisis and Renewal in History of Religions. O sea, crisis y renovación en historia de las religiones. Y otra vez vuelve a tener que explicar el asunto y dice, y en este caso lo plantea en este caso una nota, aunque lo dice en el texto. La Historia de las Religiones o la religión comparada, ahí está, está ya más asentado en Estados Unidos y se da cuenta que Historia de las Religiones probablemente no cuaja bien, no funciona bien. No funciona tan bien como Religionswissenschaften alemán. Y entonces intenta explicarse. Pero ya no dice Historia de las Religiones solo, sino que dice, o religión comparada. Tenga en cuenta que en Estados Unidos en este momento se utilizaba mucho el comparative religion, como ya ustedes vieron. Nota 1. Y aquí nos va a servir de nuevo como elemento a pensar el lío de las traducciones. A veces no solo nos enfrentamos, como hemos visto en alguno de los temas anteriores, nos enfrentamos a tener que traducir cosas complicadas de verbalizar, sino que a veces los traductores son auténticamente traidores, que es lo que tenemos en este caso, en esta traducción primera. Fíjense lo que dice, estos términos son penosamente vagos, pero como pertenecen a una corriente del lenguaje, y esto se los pongo así, esto, chic, o sea, así es como aparece. Pero en francés, que es de donde se hace la traducción española, dicen, ils appartiennent au langage courant. Ils appartiennent au langage courant quiere decir, en español, pertenecen al lenguaje corriente, no a una corriente del lenguaje. Claro, si tú traduces langage courant como corriente del lenguaje, parece que tenga una potencia filosófica, lo que se está diciendo ahí, que sencillamente es otra cosa. O sea, Eliade lo que quiere decir es que estos términos son penosamente vagos, pero que como pertenecen al lenguaje corriente, nos resignaremos a emplearlos. Por tanto, Eliade preferiría tener otra palabra. Otra palabra, claro, y todos preferiríamos tener otra palabra que nos vendría, no estaríamos hablando tanto tiempo de estas cosas. Pero no sé si se dan cuenta que estamos hablando de estas cosas y el hablar de estas cosas nos permite ubicarnos y posicionarnos metodológicamente también. Es decir, que no es un asunto completamente, digamos que baladí, ¿no? Generalmente se entiende, sigo citándole a él, generalmente se entiende la historia de las religiones o religiones comparadas como, y aquí ya da un paso más hacia lo que quizá él querría, la denominación que quisiera quizá él utilizar, que es el estudio integral de las realidades religiosas, es decir, la forma y contenido de las manifestaciones históricas de una determinada religión, tribal, étnica o supranacional, así como de las estructuras específicas de la vida religiosa, formas sagradas, concepciones del alma, mitos, rituales, etcétera, instituciones, etcétera, tipología de la experiencia religiosa, etcétera. Es decir, que aquí Elíade en cierto modo nos está ofreciendo otra denominación de la cual, pues, creo que en su momento no hablamos, pero que algunos defendieron estudio integral de las religiones, estudio integral de las religiones, estudio integral, ¿cómo se denominarían a quienes los hacen? Estudiosos integrales de las religiones, no sé si se dan cuenta que, pues, que es un problema y no vamos a librarnos tan fácilmente. En la edición francesa que tradujo el propio Elíade están en cursiva las palabras clave, estudio integral de las realidades religiosas, manifestaciones históricas y estructuras específicas. Tenemos otra traducción que es la que incluyeron Amador Vega y Victoria Zirlot en su libro El vuelo mágico, que es un libro que está muy bien. El vuelo mágico es una, incluye una serie de El vuelo mágico es el libro este que les que les enseño de está en la editorial Siruela y es una recopilación pero en este caso no hecha por Elíade sino pensada para el público español por dos especialistas pues muy conocidos Victoria Zirlot que es una gran especialista en pensamiento místico medieval bueno y en muchas otras cosas más tenganlo en cuenta y Amador Vega que es un gran especialista en temas de estética de la religión y aunque él hizo la la tesis doctoral y ha trabajado en muchos aspectos en el estudio de Raimundus Lulius o sea Ramón Lul pero ha trabajado muchas cosas tiene cosas además trabajos preciosos de arte y religión entonces lo que han hecho ellos es una especie de edición de Elíade es como una especie de Bademecum de Elíade para entrar en Elíade en distintas facetas de Elíade y en distintos momentos de Elíade entonces en el índice de este libro del vuelo mágico además del prólogo que está muy bien de Victoria Zirlotti Amador Vega aunque con lo que vimos ayer 1995 todavía no es no ha caído sobre Elíade la damnatio memoriae de la que les hablaba estamos todavía en el Elíade que no se habla o casi no se habla de sus años de Guardia de Hierro de sus años los llamados años legionarios en este momento todavía es quizá el único problema que se le que se le puede achacar a este a este libro pues ¿qué artículos incluye? pues Oceanografía Oceanografía no está traducido al español si no me equivoco y Oceanografía claro para alguien como Amador Vega y como Victoria Zirlotti que son los dos de Barcelona es muy interesante por lo que les dije ayer Oceanografía lo tenemos en bueno en rumano por supuesto que es el idioma en que lo publicó Elíade es una obra de Elíade anterior a la guerra anterior a todos estos todos estos momentos en los que que conocemos por el diario portugués es del Elíade rumano digamos Elíade rumano en Rumanía el que quizá todavía podía llegar a pensar que terminaría siendo catedrático de la Universidad de Bucarest claro en el 44 ya se da cuenta de que eso va a ser absolutamente imposible pero todavía cuando escribe la Oceanografía todavía es ese intelectual rumano y porque es interesante para alguien pues alguien en Cataluña pues porque Oceanografía es una denominación que toma directamente de Eugenio Dors Eugenio Dors ayer les dije que escribió un trabajo llamado Oceanografía del Tedio y de ahí lo toma evidentemente Elíade es el primer Elíade luego los el siguiente bloque son asuntos que tienen que ver con la India es decir temas de su etapa de la India diario del Himalaya Rishikesh una una descripción que hace de el Durga Puya de la de la de las festividades adiós a Durga que es muy interesante luego incluye toda una serie de partes de un libro que ese sí que lo tenemos en español fragmentarium que son asuntos diversos así como lo de la India tiene que ver con religiones el fragmentarium algunos no son exactamente temas que tengan que ver completamente sobre las religiones porque fragmentarium corresponde también al Eliade anterior a su transformación en historiador de las religiones cada vez más oficializado luego tiene algunos algunas partes de los diarios de Eliade de Ascona 1950 Ascona 1951 es decir de las la época del año en que él estaba en el círculo Eranos en las reuniones del círculo Eranos en Suiza en Ascona y son muy interesantes para entender la relación de Eliade con el círculo Eranos luego tiene un encuentro con Carl Gustav Jung que también es muy interesante desde ese punto de vista y luego empieza algunos artículos como el del vuelo mágico el milagro de la cuerda y la prehistoria del espectáculo todos estos análisis eliadianos que hace de motivos de este tipo la permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo muy centrado en alguien que le interesaba mucho y que fascinaba a Eliade que era Brancusi una nota sobre el diario de Ernst Jünger otra vez otra faceta de Eliade su amistad con Ernst Jünger ahora veremos de dónde sacan Victoria Zirlotti y Amador Vega de dónde sacan la traducción que nos ha llevado a hablar de todas estas cosas porque Eliade incluyó el artículo del que vamos a hablar vamos del que estamos hablando lo incluyó también en una revista que fundó con Ernst Jünger luego más temas sobre Brancusi diarios crisis y renovación de la historia de las religiones es decir el artículo que estamos nosotros aquí trabajando romper el tejado de la casa simbolismo arquitectónico y fisiología sutil modas culturales e historia de las religiones todos estos son artículos de Eliade de una temática especialmente interesante y luego sobre bueno Corbin Henri Corbin que fue uno de los un iranista un especialista en la religión del Irán especialista en la angelología también y en el misticismo chi que era muy amigo de Eliade y Kumaraswami a propósito de la teosofía perennis o sea un tema muy muy interesante la filosofía perennis religio perennis aquí lo denomina teosofía perennis luego hace una cronología y una bibliografía de Eliade esto es el el vuelo mágico el vuelo mágico es una traducción excepcional muy bien hecha menos mal que nos salva de lo muy mal hecha que estaba la traducción anterior entonces entiende mejor después de esta pequeña disquisición otra traducción Amador Vega y Victoria Zirlot el vuelo mágico Siruela 1995 que traducen del alemán crisis un ernoyerum der religions wissenschaft y dense cuenta en alemán como denomina lo que en francés denomina o en inglés denomina crisis crisis and renewal in history of religion lo que denomina historia de la religión en un caso aquí lo denomina religionswissenschaft en alemán donde lo publica en la revista Antayos 9 1968 1 20 es decir también el primer artículo claro Antayos es la revista que fundó en 1961 con Erz Jünger ya les decía el año de las revistas les pongo aquí claro porque ese año fundó las dos revistas historia of religion por una parte y Antayos por otra entonces donde dice comparative religion en la edición en inglés o en francés aquí dice religionswissenschaft pues esto es la búsqueda primera primera entrada en la búsqueda aquí tienen el el una fotografía del de la portada de la búsqueda y aquí ven el sumario que hemos hemos visto ya lo del nuevo humanismo luego un poco para para comentar este este volumen este volumen es el más metodológico de Eliade dentro de que hasta metodológico hasta un cierto punto ¿por qué? pues porque un nuevo humanismo vale ese sí que podríamos denominarlo en el entorno de las metodologías la historia de las religiones en retrospectiva 1912 y después esto más que metodología sería historia de la disciplina la búsqueda de los orígenes de la religión bueno crisis y renovación que es el capítulo que hemos visto hasta hace un momento mito cosmogónico y la historia sagrada esto podía estar en cualquier libro de Eliade que no fuese de metodología paraíso y utopía geografía mítica y escatología esto podía estar en cualquier libro de Eliade que no cualquier recopilación que no fuese una recopilación de metodología la iniciación y el mundo moderno igual y prolegó menos al dualismo religioso diadas y polaridades pues lo mismo exactamente es decir que realmente lo que nosotros llamaríamos una posición de análisis metodológico como tal primero no tiene orden es decir que no es un libro pensado para plantear su metodología y lo que nos da son retazos que ha incluido en diferentes artículos este es el planteamiento Eliadeano siguiente siguiente paso una de sus obras una de sus obras fundamentales como ya hemos visto y además la primera que que le da un conocimiento todo el mundo empieza a citarlo cuando se publica esta esta obra París 1949 es la obra importante que publica después de haber del mito del eterno retorno después del bombazo del mito de eterno retorno que es religión e historia hace esto que titula tratado de historia de las religiones lo publica Payot el título lo impone Gustav Payot que era su editor y empezó a escribirlo en Oxford en 1941 cuando estaba en en Inglaterra en Oxford Londres lo avanza en Portugal lo conocemos muy bien por el diario portugués ayer lo vimos quería denominarlo prolegómenos a una historia comparada de las religiones esto lo dice también en sus memorias dos y aparece también en su correspondencia que citamos ayer la correspondencia esta entre Eliade Petazzoni que se llama la historia de las religiones tiene algún sentido correspondencia 1926 1959 que publicó en 1994 la recopiló y la la editó Natal Spinetto del cual ya lo hemos citado en algún momento entonces también ahí lo cuenta todo este lío de la del título que él quería llamarlo prolegómenos a una historia comparada de las religiones y de repente sale como tratado de historia de las religiones con Álvaro de Miranda también vimos los problemas que había en relación con el contenido más que con el título pero también también con el título bueno qué ocurre con las traducciones italiana y española fieles al título francés en italiano tratado de historia de la religión o sea claramente tratado de historia de las religiones en español tratado de historia de las religiones Madrid 1954 ya lo hemos citado alguna vez y ahora lo vemos con más detalle las ediciones alemana y americana cambian en la edición alemana las religiones y lo sagrado elementos de Religionsgeschichte no Religionswissenschaft Religionsgeschichte o sea historia de la religión y lo que cambia completamente que aquí se lo he traído también para que lo lo vean lo que cambia completamente es la edición norteamericana en la edición norteamericana se llama de una manera totalmente diferente Patterns in Comparative Religion en ese momento era la época de los Patterns que todo el mundo hablaba de ello ¿no? que es un término muy difícil de traducir porque Patterns si quieren elementos de religión comparada o algo así patrones queda un poco raro elementos de religión comparada así es como tradujo prefirió que se titulase en la edición americana su tratado de historia de las religiones claro la edición americana fíjense que la fecha la fecha de la misma pues es 1958 es ya el Eliade que está en los Estados Unidos y que está no sé si se dan cuenta adaptándose a cómo se llaman las cosas en el lugar y entonces se da cuenta que probablemente el título francés con el cual no estaba muy de acuerdo porque no lo había puesto él recuerden cómo lo quería llamar prolegómenos a una historia comparada de las religiones Patterns no son prolegómenos Patterns no quiere decir exactamente prolegómenos pero está cerca lo mismo que en la edición de Cosmos de la edición de el mito del eterno retorno la segunda edición americana cuando lo llama Cosmos Cosmos en History también está más cerca de lo que él el título que hubiera puesto si sus editores no hubieran manoseado sus sus ideas y les hubieran dado los títulos que ellos creían que iban a vender más iban a vender más pues aquí lo tienen el tratado de historia de las religiones es una de las obras más fascinantes desde mi punto de vista de de Elía de Mircea Eliade aquí tienen la primera edición en español la traducción en español año 1954 biblioteca de cuestiones actuales del instituto de estudios políticos quien llevaba la biblioteca pues Zubiri quien lo traduce Asunción Madinabeitia que era pariente de por por alianza de Zubiri era pariente de su de su mujer su mujer era Castro Madinabeitia su mujer era hija de Don Américo la mujer de Zubiri era hija de Don Américo Castro que en ese momento estaba exiliado y que fue uno de los grandes historiadores y grandes pensadores sobre el la historia de España en realidad y es uno de los también sobre la construcción de la propia historia de España puesto que es uno de los personajes claves en reivindicar el andalusismo y reivindicar el sefardismo Américo Castro entonces bueno casarse con 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 la hija de Américo Castro le costó mucho a Zubiri puesto que era sacerdote y tuvo que pedir una dispensa especial en en Roma que se la concedieron pero nunca le perdonaron la jerarquía española nunca le perdonó eso bueno pues estamos en este contexto Zubiri que era pues bastante amigo de 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 Elíade y como es el el libro volvemos a Elíade el tratado de historia de las religiones recuerden que es del que hablamos ayer que recensionaba Álvarez de Miranda fíjense como como son los los capítulos bueno tienen una pequeña un capítulo introductorio aproximaciones estructura y morfología de lo sagrado esta idea sistemática en Elíade de la morfología de lo sagrado el capítulo 2 el cielo los dioses uránicos ritos y símbolos celeste capítulo 3 el sol y los cultos solares capítulo 4 la luna y la mística lunar capítulo 5 las aguas y el simbolismo acuático capítulo 6 las piedras sagradas epifanías signos y formas capítulo 7 la tierra la mujer y la fecundidad capítulo 8 la vegetación símbolos de renovación el capítulo 9 la agricultura y los cultos de la fertilidad el capítulo 10 el espacio sagrado templo palacio centro del mundo aquí hubiera debido de citar a Dors porque utilizaba planteamientos de Dors Dors tiene un trabajo sobre esto de centro bueno tienen bastante que ver con su pensamiento que se llama que lo publicó en francés Coupole Monarchie Cúpula y Monarquía que relacionaba la forma cupular con el modelo ideológico monárquico pues Elíade bebe bastante de bueno de puntos de vista de Eugenio Dors el capítulo 11 el tiempo sagrado y el mito del eterno retorno el capítulo 12 morfología y función de los mitos y el 13 estructura de los símbolos le faltan muchas cosas muchas cosas que se las dejó como vimos ayer el diario portugués nos lo expone porque este libro estuvo haciéndolo en Lisboa ¿qué siguiente paso podemos dar? pues darnos cuenta de que Elíade no es en absoluto un pensador sistemático no es sistemático no es un teórico no es un metodólogo realmente la metodología no es su interés mejor dicho la reflexión metodológica no es lo que le importa no es lo que le importa porque si hubiera sido eso de esa manera se hubiera dedicado a redactar en la enciclopedia de las religiones de la cual era el editor en jefe se hubiera dedicado a redactar cosas en relación con la metodología que no hizo en la enciclopedia en la encyclopedia of religion no redactará ningún capítulo ni de teoría ni de metodología se encargará de las cosas que le gustan y entonces ahí dense cuenta cómo está sus fuertes alquimia andróginos recuerden mefistófeles y el andrógino centro del mundo uno de sus intereses fundamentales los simbolismo del centro del mundo deus otiosus la idea esa del dios creador que se aparta de su creación y se convierte en un dios ocioso que es una figura tan importante en la explotación metodológica que hacen de ella la escuela de Viena pero hay que tener en cuenta que Eliade admiraba enormemente la escuela de Viena y a Wilhelm Schmidt o sea que también vamos viendo por donde iba Eliade en este tema también es verdad que como no iba a admirar a alguien como Eliade que le gustaban las grandes obras como no iba a admirar la obra de del padre Smith una gran obra que le pasó como a él bueno en realidad Eliade le pasó más que al padre Smith porque el padre Smith se murió habiéndose dejado el último volumen cerrado para publicar en cambio ya vimos ayer que Eliade se murió sin haber ni siquiera bueno ya veremos si 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 los esquemas que hay que hay o que dejó son suficientes pero en esquema el volumen que tendría que cerrar su historia de las creencias y las ideas religiosas bueno que más tierra uno de sus temas lo hemos visto antes hierofanía uno de sus sin palabras clave hierofanía en el planteamiento de Eliadeano que también lo vimos ayer iniciación otra de sus no sé cómo llamarlo sus temas fundamentales escribió varios libros sobre la iniciación metales y metalurgia guerreros y alquimistas orientación orientación es decir hacia dónde se orientan las cosas también orientación y centro del mundo están muy conectados sexualidad que era uno de sus intereses fundamentales a lo largo de su vida desde el yoga en adelante chamanismo porque en fin su obra y yoga eso es lo que se quedó nada metodológico no hay ni una ni una referencia que tenga que ver con la metodología bueno y Eliade encima tiene otro otro libro que lo hizo con Kitagawa que era su colega en en Chicago metodología de la historia de las religiones se ha publicado en español también en en la edición inglesa Chicago 1965 se denomina The History of Religion la historia de las religiones es es metodología o sea ensayos de metodología ¿qué ocurre con el libro? pues que es sistemático poco sistemático es poco para para denominarlo y su implicación la implicación de Eliade en el en el libro redactó solamente un trabajo puntual que se llama observaciones metodológicas sobre el estudio del simbolismo religioso pero verdaderamente metodológico es muy poco ese ese artículo y el artículo más claro en esa línea era el de Kitagawa en todo el el volumen que se llama la historia de las religiones en los Estados Unidos vamos más que de metodología era de historia de la disciplina pero lo demás si nos da tiempo lo vemos con un poco más de detalle después lo demás que hay en ese en ese libro es muy poco metodológico por eso también es interesante el que el que tuviese una perspectiva así incluso en un libro que teóricamente era metodológico o su título así lo planteaba su obra más metodológica ya hemos visto que es la búsqueda como se llama en francés la nostalgia de los orígenes lo cual es un título muy bonito los títulos franceses cada uno diferente en inglés The Quest en español La Búsqueda en francés La Nostalgia de los Orígenes y en realidad no quieren decir lo mismo todos los títulos son cosas diferentes y ya hemos visto los artículos metodológicos y los menos metodológicos bueno si quieren vamos a analizar un poco más el de metodología de la historia de las religiones ¿por qué? pues porque algunos de los personajes que aquí aparecen son conocidos ya nuestros por ejemplo está Petatsoni son conocidos nuestros y nos puede interesar aunque nos dediquemos un poco de tiempo a ello metodología de la historia de las religiones primer artículo el de Kitagawa que ya lo hemos citado lo hemos citado antes segundo artículo la religión comparada a dónde y por qué de Wilfred Cantwell Smith si es metodológico este un poco el de Petatsoni no es metodológico en absoluto el ser supremo estructura fenomenológica y desarrollo histórico el ser supremo era uno de los intereses bueno el all knowing god fue una de las obras de que se tradujo al inglés de Petatsoni Petatsoni el tema de los dioses supremos o del dios supremo le interesó desde que intentó posicionarse sistemáticamente cosa que ya hemos visto posicionarse sistemáticamente contra el padre Smith y contra la obra del padre Smith entonces desde ese desde ese momento Petatsoni toma una posición que durará 40 años en relación con con este asunto y en un interés especial en esas figuras divinas y es lo que trata en este en este artículo y utiliza el término esa estructura fenomenológica que ha llevado a mucha gente a ubicar a Petatsoni como fenomenólogo pero tiene sus problemas quizá el último Petatsoni era más fenomenólogo o entendía la fuerza de la fenomenología de la religión sobre todo por la relación que tuvo con Van der Leeu el gran fenomenólogo bueno fenomenología de las religiones y filosofía de la religión de Jean Danielou poco metodológico también Louis Mazignon otro de los del círculo heranos la noción de élite real en la sociología en sociología en historia podía estar en cualquier sitio no sólo en algo de metodología el de Benz sobre la comprensión de las religiones no cristianas esto más que no sé cómo llamarlo esto pero sí tiende a la teología pero ya el de Friedrich Heiler la historia de las religiones como preparación para la cooperación entre las religiones otra vez de nuevo pues podría estar en un en un libro de teología más que en un libro de metodología de historia de las religiones entonces bueno pues dense cuenta como como las elíade la los problemas para ubicar para ubicar lo que tienen que ver o para ubicarse quizá también que tienen mucho que ver con sus planteamientos metodológicos bastante difusos podríamos decir ubicación disciplinar entramos un poco en en un poco más de detalle en su vida hay que tener en cuenta para entender su ubicación disciplinar lo que ya hemos dicho varias veces el antes del 44 es importante el carácter secundario de su dedicación académica en buena parte de su vida y desde luego antes del 44 por ese peso que tenía de su vocación de intelectual total y de escritor intelectual total que vemos tan claramente en el diario portugués y de escritor y sus grandes éxitos su enorme éxito que se lo enseño aquí porque es digno de 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 plantearse un poco sobre sobre otro otro Elíade Elíade son ayer lo veíamos son dos Elíades antes del 44 después del 44 aunque se lo repita pero se lo vuelvo a decir y un Elíade historiador de las religiones y un Elíade escritor escritor de éxito esto que tienen aquí es Maitreji la traducción en Kairos lo tienen también la traducción de su obra la escribió en 1933 en rumano y fue un éxito espectacular la escribió después de volver de la India y es su aventura india se centra en Maitreji que era el nombre que tenía la Maitreya de Di que era el nombre que tenía la hija de Dasgupta que cuenta una historia de amor entre Elíade y Maitreji y le hace un famosísimo famosísimo un novelista digamos que de primera en en su país se convirtió en una en la cabeza en el en el personaje que que todo el mundo lanzaba la mirada hacia él el personaje clave de la nueva generación de escritores rumanos o sea que viene de la India tiene un éxito fulgurante como escritor y sigue escribiendo toda una serie de obras pero bueno estamos centrándonos en esta en Maitreji y en su enorme éxito la historia tiene su segunda parte y es una historia curiosa porque si quieren si quieren leerlos juntos es fundamental desde mi punto de vista leerlos juntos el Maitreji de Elíade y el Mirchea una historia de amor de Maitreji de Vi la hija de Dasgupta que que ocurrió pues Dasgupta se enteró de que Elíade Maitreji dice que no tuvieron ninguna ninguna relación como tal pero el padre terminó echando a Elíade y Elíade lo que hizo fue irse a Rishikesh irse al 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 Himalaya y lo curioso es que tenemos las dos versiones la versión masculina de Elíade y la versión femenina de Maitreji con una diferencia de muchos años del año 33 a la la de de Maitreji del año 76 ¿por qué es esa diferencia? pues sencillamente hasta que no sale la versión de Maitreji en inglés no lo lee Maitreji de Vi porque había salido la versión rumana y la traducción francesa pero no había habido una traducción inglesa y cuando la lee se da cuenta de que Elíade ha contado una cosa que no es lo que ella entiende y escribe su su versión por tanto si nos faltaba un un elemento más pues también tenemos hasta este elemento de podríamos decir casi romántico pero un romanticismo curioso y la versión masculina la versión femenina de algo así pero lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista que estamos planteando es el enorme éxito con 26 años el enorme éxito que tiene y la el interdicto casi que le ponen sus editores franceses y particularmente Payot que dice que no publique en francés obras literarias que es contraproducente para su faceta académica seria que quiere emprender el publicar literatura y entonces nos encontramos otra vez esto que les decía también desde el punto de vista de la de la acción editorial del propio Eliade Eliade lo conocía lo conoce muchísima gente como como historiador de las religiones menos gente como literato a partir de cierto momento sí a partir de cierto momento como literato ya cuando intentan incluso darle el premio nobel de literatura que les decía o lo nominan para ello pues ya en ese momento sí pero ya es no es el el Eliade de los años finales de los 40 de los años 50 sino más adelante entonces tiene esas esas dos dos facetas ahora claro la posteridad esto solamente es una una reflexión la posteridad que nos que el Eliade nos nos dejará el Eliade historiador de las religiones que ya han visto que estamos desmontando y van a tener ustedes que desmontar sistemáticamente o el Eliade escritor probablemente al Eliade escritor se le permitiría se le permitirían más cosas que al Eliade historiador de las religiones es decir que a un a un escritor se le quizás se le permite un abanico mayor de si quieren llamarlo excentricidades y entraría dentro de esas excentricidades la megalomanía que vemos en el diario portugués o incluso hasta la esa militancia de la cual luego renegaba hasta relegarla completamente al olvido entonces no sabemos lo que va a ocurrir no ha tenido un éxito tremendo desde luego la la película esta que les dije la de juventud sin juventud de Coppola que hizo que hizo sobre la novela de Eliade no ha tenido un éxito extraordinario es decir no lo ha no lo ha encumbrado como un un autor que se puedan hacer muchas más películas de sus obras entonces probablemente sea la única quizá entonces el futuro no sé qué decirles si pondrá en su lugar a Eliade como gran escritor más que como gran historiador de las religiones o a la a la par hay que tener en cuenta que ese para ejemplificar el carácter secundario de la dedicación académica por ejemplo los años portugueses en los años portugueses si se dedica lo sabemos por el diario portugués se dedica a escribir sobre a escribir los libros estos de cosmos historia y prolegómenos para una historia comparada de las religiones pero lo que publica realmente es un libro sobre Salazar este es Salazar si Revolucia din Portugalia en Bucarest del año 1942 y una obra en en portugués los romenos latinos de oriente del año 43 que está traducida al español también en esa por esos por esos años los rumanos los latinos de oriente se dedica no a temas de historia de las religiones tenganlo tenganlo en cuenta primer elemento segundo elemento a tener en cuenta para entender el IADE entender a el IADE y la y estas ambiciones de el IADE historiador general de las religiones etc el fracaso como orientalista que en realidad es lo que tiene no consigue ser un sánscritista de élite porque se trunca su su estadía en la India se trunca está de diciembre de 1928 a diciembre de 1931 por los los problemas que tiene con Dasgupta pero es que no sigue en Europa su formación y podría haberlo seguido haber seguido la formación de sánscrito en otros lugares quizá porque no tenía esas habilidades lingüísticas que otros si tenían por ejemplo el que sale en su revista perdón en su revista en su novela que ya les dije juventud sin juventud la llevada al cine por Coppola juventud sin juventud o entre nosotros traducida como tiempo de un centenario el personaje que aparece ahí Giuseppe Tucci que era amigo de Eliade y que se conocieron en la India Giuseppe Tucci era un genio para las lenguas chino sánscrito en fin era tenía una capacidad extraordinaria para las lenguas fue el fundador del ISMEO del Instituto del Medio y Extremo Oriente en Italia al que invitó a Eliade a dar conferencias en algunos momentos en los años mediados de los años 50 y todo esto lo hizo así no era un Giuseppe Tucci no era un un genio de la filología y entonces bueno pues tiene esos ese ese camino que no se abre para él no es un orientalista como tal a pesar de sus libros sobre el yoga y su tesis sobre el yoga no es un orientalista pero bueno esa percepción que hemos que hemos visto antes diferente de la India colonial no les insisto en ella pero esa percepción diferente de su última época en en la India de la estancia en Rishikes etcétera pero la India fue para él un podríamos sintetizarlo en un capítulo inconcluso y conflictivo y nos lo cuenta en su su diario y sus memorias en un sueño del 27 de agosto de 1951 que es aparece lo recoge Victoria Zirlotti Amador Vega en el vuelo mágico en que se cree una nárada ni más ni menos es decir un ser sobrenatural empieza a en ese sueño en esa ensoñación en realidad en esa ensoñación empieza a expresarse en sánscrito no fluidamente fluidísimamente y aparece sabios de todo el mundo a sus pies incluido el propio Dasgupta en fin una 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 en cierto modo alucinación que probablemente pues transmite ese ese fracaso que que es fundamental para entender que no se dedicase a ser orientalista exclusivamente si no hubiese fracasado como un orientalista probablemente hubiera dedicado su su trabajo no se hubiera metido en en chamanismos ni se hubiera metido en en grandes en estos en esta gran cantidad de temas que que trabajó probablemente hubiese sido un orientalista probablemente sí que hubiera escrito un tratado de historia de las religiones una una historia comparada de las religiones quizás si se hubiera dedicado a a esa docencia pero hubiera eh fundamentado su investigación en temas relativos al mundo de la India y al mundo del 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 sánscrito otro elemento a tener en cuenta es lo complicada que fue su vida académica y su vida personal en realidad porque del éxito en el año 33 34 es decir de ser visto como una figura de primer orden a no tener institución estable entre el año 1945 y el 57 es decir estar pues lo que ahora llamaríamos freelance pero freelance en la en la las universidades de esta época no era algo común ahora empieza a ser algo común pero en esa época no lo era es decir era un intelectual sin una institución detrás se eh Álvarez de Miranda pensaba que era profesor en en la escuela en la Ecole pratique en París Ecole pratique de haute étude pero no era así los cursos los daba gratuitamente porque se lo se se lo introdujo lo introdujo allí su amigo Georges Dumézil el gran especialista en 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 religiones indoeuropeas entonces no tenía no tenía una institución estable se estaba en el exilio desde desde el la toma del poder de los comunistas en en Rumanía estaba en el exilio y los años anteriores había estado fuera en desde el año 40 en puestos diplomáticos o para diplomáticos entonces estaba desarraigado también del del mundo que él hubiera querido que hubiera sido su mundo el mundo de Rumanía y hubiera querido como les decía antes haber sido profesor en Rumanía probablemente profesor en la facultad de filosofía o en filosofía y letras como orientalista ese a lo mejor hubiera sido su especialista en religiones de oriente hubiera sido su quizás su su idea primera pero terminó pues ya lo ven estaba muy cerca de Italia muy cerca de España como hemos podido ver tras la guerra quiso trabajar con Petazzoni o incluso eso es un planteamiento que yo que yo tengo sucederle en 1953 cuando se jubila Petazzoni su su cátedra no sale la sustitución de Petazzoni no sale hasta 1958 que será Angelo Brelich el que le sustituirá y ya en ese momento Eliade estaba en Estados Unidos y esa otra faceta que hubiera podido derivar a otro tipo de Eliade un Eliade centrado en Italia es decir un Eliade que hubiera estado en el puesto de Petazzoni en vez de Angelo Brelich y quizás hubiera hecho cosas diferentes porque en Italia quizás hubiera tenido una proyección no quizás no seguro hubiera tenido una proyección muy diferente a la que tuvo en Estados Unidos donde se convirtió en un personaje de de primer orden realmente notabilísimo muy muy notable del que se podía decir cosas como por ejemplo las que las que planteó de de quien hablamos el ayer algo que fue su su albacea testamentario de los textos inéditos que fue Jean Petro Culiano aquí les enseño la biografía que hizo de Eliade esta es la edición italiana y esta es la edición rumana de Culiano ambos romanos Culiano y Eliade entonces que nos interesa de estas de ambas ediciones pues de la de la rumana porque incluye toda una serie de cosas además de la de la propia biografía de Eliade que hizo que hizo Culiano la biografía de Eliade la escribió Culiano en 1978 y fue en cierto modo su pasaporte para contactar entrar en el círculo aunque tardó pero entrar en el círculo de Eliade de un modo claro que lo hizo de un modo evidentísimo al final de su vida esta edición que les he enseñado a ustedes aquí esta edición no es la primera no es la del 78 sino que es la de 2008 ya se pueden figurar que en una edición de 2008 tenía que contar otras cosas incluso aquí lo que podemos ver es que Eliade perdón Culiano mete unos apéndices y uno de los apéndices es lo denomina es una especie de reflexión artículo reflexivo sobre Eliade una vez Eliade muerto y esto nos resulta interesante para el tema que ayer abrimos un poco y que ahora tendremos necesariamente que hablar un poco también de él el apéndice este se llama Mircea Eliade entre burgués y antiburgués pero empieza diciendo en fin la séptima línea dice las conexiones con el movimiento de CZ Codreanu que habíamos negado de forma muy clara en nuestra anterior primera edición deberían sobre ellas emitirse un juicio más circunstanciado esto que quiere decir que Juliano ya tenía en este momento en el que está publicando este este trabajo ya está teniendo dudas respecto de lo que había contado lo que había contado claramente no les digo otra cosa les estoy citando exactamente esto que les cito ahora mismo sería Juliano 1978 decía hay que descartar de modo claro la relación directa de Eliade con el movimiento legionario de Codreanu así sin más eso es lo que decía en 1978 y tras la muerte de Eliade y quizá una de las posibles probables hipotéticas razones que derivarían en la en el asesinato de Juliano quizá según algunos planteaban es esta puesta en duda que tuvo este albacea testamentario por tanto de una posición importante en relación con en relación con con Eliade aquí ya él está poniendo en duda y lo que quería contarles en la edición italiana esta nueva edición italiana no aparece pero en la edición rumana sí que incluye toda una serie de otros artículos otra adenda además por supuesto de la adenda este del burgués y antiburgués por tanto que nos interesa pero incluye un un trabajo un artículo que escribió Juliano lo firma ahora se lo enseño lo firma el 24 de abril entre el 24 de abril el 1 de mayo de 1986 es decir inmediatamente tras la muerte de Eliade y como denomina este estas páginas que son unas cuantas páginas dedicadas a Eliade a la muerte de Eliade pues Maja Parinirvana así lo denomina es decir que está planteando que la muerte de Eliade ha sido como la muerte de un Buda ya saben que la muerte de Buda se denomina Maja Parinirvana de Buda o sea la gran extinción en el Nirvana de alguien eso es un Maja Parinirvana entonces es como si fuera un Buda eso es lo que pensaban de Eliade en esta época del momento de morir en el momento de su muerte murió en lo podríamos llamar casi en por eso les he citado esto de Maja Parinirvana en olor casi podríamos llamar de santidad o de Budeidad para para que nos demos cuenta la caída la caída posterior que encontramos en en él en su en su trayectoria posterior lo veían como esto como les digo como una especie o por lo menos Juliano así lo lo planteaba como una especie de Buda y luego después empieza a darle vueltas y a darse cuenta que podía haber sido que había sido legionario que había que tener cuidado con todo aquello es decir que había un Eliade complejo problemático pues hay que tenerlo en cuenta está conectado su vida y su relación con los legionarios con lo azaroso de su posicionamiento académico y la puesta en duda tras su muerte de los presupuestos que llevaron pues entre otras cosas a lo que vimos ayer al cambio de la enciclopedia de las religiones de de editor ¿qué más podemos decir de él para ir intentando ubicarlo desde el punto de vista de sus planteamientos pues evidenciar el peso de los modelos franceses de entender el estudio de las religiones en la propia en la figura de Eliade era francófono sus primeros libros son publicados en francés los que le dieron la fama primera en una época en que el francés era una de las grandes lenguas de la historia de las religiones ahora la única lengua de la historia de las religiones es el inglés pero en su momento era el francés el francés y el alemán eran grandes lenguas si no quieren llamar la historia de las religiones de la disciplina de estudio de las religiones eran esas lenguas pero bueno y el mundo francés tenía un peso enorme había tenido grandes intelectuales franceses dedicados al pensamiento sobre las religiones muy fuerte la influencia de Renan por ejemplo pero de tantos otros y Dumesil que le invita a dar los cursos libres estos de la Ecole pratique de Haute-Étude desde 1945 y está en su centro de operaciones y sigue en esa línea tuvo muy buena relación también con quien fue luego rector en la bueno presidente el equivalente a rector en la Sorbona y catedrático de la plaza de historia de las religiones aunque él prefería otras denominaciones que es Michel Melin del cual hablaremos también en su momento y a pesar de estancias en Alemania que tuvo en el año 34 35 no era el alemán no era una lengua que que le que dominase de modo adecuado y no era un lugar al que aspiraba si aspiró a estar en Francia pero Francia en Francia no tenía un puesto estable si aspiró hasta a Italia pero en Italia tampoco guajó y terminó quizá probablemente en el mejor lugar porque es el momento en el que la historia de las religiones pasa de ser europea a desarrollarse enormemente en Estados Unidos como es ahora mismo la American Academy of Religion es la gran asociación de estudio de las religiones a nivel mundial tiene como en su momento vimos probablemente dobla o triplica el número de todos los miembros de las demás asociaciones del mundo así que dio en el lugar clave justamente 1957 pero ya con 50 años es decir que consigue un trabajo estable con 50 años parece que fuera alguien de ahora más que de este momento un puesto académico estable en Estados Unidos y bueno pues ese es su su gran lo que estamos viendo su gran suerte muy probablemente la que le hace ser lo que es y un lugar en el que así como en Francia su posición anticomunista le pudo plantear muy serios problemas pero también el recuerdo de su posición no solo anticomunista sino fascista o legionaria que algunos recordaban quizá en Francia también aunque no lo evidenciaron de un modo tan claro pues lo que le cerró puertas en Francia ese anticomunismo les las abrió también en Estados Unidos su lectura anticomunista su apertura hacia lo oriental hacia los valores de la experiencia religiosa mística quiere decir la experiencia religiosa mística le hace ser visto como un gran maestro en Estados Unidos ¿cuál es su posición? pues el IAD lo primero que hay que evidenciar y a esto es un poco de sistematización a la hora de pensar el el autor y que a la hora de que ustedes hagan la la lectura de de este de este autor que lectura crítica lectura de de construcción pues hay que pensar que el IAD lo primero es un antirreduccionista no le gusta reducir la religión a nada ni a lo material ni a lo eh social lo cual es una posición metodológica pero también relativamente problemática sobre todo está buscando una hermenéutica total en la línea de lo que vimos ayer una eh una aproximación eh a la esencia perfecta probablemente sería así como podríamos eh intentar entender lo que quería el IAD a la esencia perfecta aunque probablemente la palabra esencia no la hubiera utilizado de esa manera pero bueno a la a la religión en su manifestación más eh arcaica si quieren llamar y por tanto más perfecta si quieren llamarlo así tienen unos cuantos libros eh que plantean ese problema de la del reduccionismo y la figura de de el IAD en ese contexto luego es una persona muy abierta a las lecturas diferentes y a los intereses pues de muy distinto tipo detrás puede estar lo que vimos ayer esa apertura hacia lo esotérico quizá aunque no lo diga pero eh los intereses donde sí que podía decirlo es en donde sí donde sí podía ubicarse era claramente en el círculo eranos y aquí si les interesa un el libro de Wasserström eh sobre Sholem Eliade y Corbén en en Eliade en perdón en el en el círculo Eranos en Eranos que es muy muy interesante hay más sobre este tema pero este es especialmente interesante círculo Eranos porque compartían gustos todos ellos o muchos de ellos sobre el misticismo luego algo propio de Eliade también es apertura al naturalismo visto como una religión de lo o sea una vuelta a la religión de lo natural que él detectaba en el en el hipismo los mundos no europeos esa es esa apertura que le lleva a intentar no reducir pero a veces si reduce ayer lo estuvimos viendo la historia de las creencias y las ideas religiosas es una reducción de la religión a lo mental lo que estamos viendo minusvaloración de lo social de la religión convertida o construida a base de conductas para él el rito es una ejemplificación de esa hierofanía original o ese mito de orígenes que se construye en el contexto de una hierofanía y recuerden la importancia que tiene la palabra hierofanía para Eliade hasta el punto de escoger hacer el artículo en la enciclopedia de la religión es él la de la religión él la sobrevaloración de lo mental que ya estamos viendo de la idea de la creencia y esto lo podemos ver como una opción vital pero podrían ustedes verlo también como una opción política como una opción política que entroncaría con su militancia la militancia que intentó ocultar en su momento tenganlo tenganlo presente y nos queda por entrar un poco en una de las obras para avanzar en esta en este intento de acercarnos a al Eliade al Eliade final en este caso al Eliade último el Eliade de la historia de las creencias y las ideas religiosas y a su vez hacerlo con ojos con un gusto especial en la reflexión metodológica es su obra como les digo de maduración ya es estable en Chicago una cátedra que en 1985 será nombrada Mircea Eliade Chair for the History of Religion es decir una cátedra que llevará su nombre a partir del año 85 con una fama ya mundial lo que tiene él y busca la obra definitiva no la llama historia de las religiones a pesar de lo que estuvimos viendo a pesar de lo que estuvimos viendo con al hablar de Álvarez de Miranda no es una historia de las religiones y no lo llama historia de las religiones lo llama historia de las creencias y las ideas religiosas es decir que no es exactamente aunque en la biografía o bio bibliografía de Eliade correspondería a aquello que le decía Álvaro de Miranda que tenía en preparación el tomo 2 del tratado de historia de las religiones pero no es exactamente eso es otra cosa no es historia de las religiones no se centra en la religión política la trata mínimamente por ejemplo en Egipto no dice nada de los mecanismos de sublimación del poder tiránico nada es como si los rituales egipcios se justificasen casi por por sí mismos sin que tuviese una plasmación en la construcción de social en la construcción de los modelos de justificación del poder entonces pues es curioso sólo las ideas religiosas el rey es estabilidad el rey es orden es maat no ve esta ideologización del rey como un medio de control social claro conéctenlo con el con el con su propia vida pero esto sencillamente es una manifestación desde mi punto de vista de religio centrismo si les interesa estas obras las citamos ayer son las de Brian Rennie sobre Eliade que hace para entender las constricciones de Eliade y la ubicación de Eliade pueden ser muy útiles estas obras que les cité ayer cuál es el esquema del libro que también lo estuvimos en parte viendo ayer es un esquema plenamente histórico el eje de su obra es la cronología si la cronología requiere que una religión se corte en partes así lo hace Eliade lo cual es no muy habitual porque lo habitual es hablar del islam desde los orígenes hasta el presente no recortar el islam en trozos o mejor judaísmo hablar del judaísmo desde desde el momento que sea depende de los autores cuando lo colocan pero desde el momento que sea hasta ahora no ir recortando el judaísmo en en contextos de cronológicos pues él lo hace él lo hace y entonces pues desde ese punto de vista sí sería historia pero no es historia de las religiones eso es lo lo que habría que tener en cuenta ya sabemos que no lo acabó y que tanto no revisó temas que hubieran sido clave ayer dijimos la religión contemporánea todo el mundo de las religiones contemporáneas pero hubiera sido bueno también las cosas que se dejó sin sin trabajar las religiones arcaicas de América de África de Oceanía es decir las perspectivas más antropológicas y hay toda una crítica a Elíade desde la antropología una crítica muy sistemática a Elíade desde la antropología que muy probablemente tenga su base en algo como lo que estamos viendo y es que no es pudiera haber parecido que Elíade estaba capacitado para hacer una antropología poscolonial y hubiera sido genial que lo hubiera hecho pero no es así no es así tenía unas posiciones que podríamos denominar parecido a lo poscolonial pero el propio Maitreyi evidencia que no era lo que hubiéramos esperado y que hubiera sido ya les digo extraordinario extraordinario resumiendo ya se han dado cuenta que es muy difícil clasificar la obra de Elíade es muy difícil y complicado el darle un poco de orden a tantos temas y a tantos puntos de vista es un personaje ya han visto que también fascinante que lo conocemos relativamente bien por tanto diario que tiene lo conocemos aún mejor quizá también por las cartas que escribió y toda esa correspondencia que unos y otros han ido encontrando acá y allá y publicando y también lo conocemos por la entrevista esta en la cual se basa esta fotografía la de la entrevista que hizo Goque que terminó convirtiéndose en el en el libro que es un realmente un libro muy interesante que se publicó en la editorial Cristiandad en Madrid la prueba del laberinto que nos da también una serie de ideas sobre sobre cómo él se auto entendía pero también hay que tenerlo mucho cuidado les doy solamente un ejemplo cuando hablan él y Joque y plantean que Eugenio Dors admiraba mucho la obra de Elíade efectivamente admiraba mucho el mito del eterno retorno pero no se cansó Eugenio Dors hasta que se murió en decir que el tratado de historia de las religiones no le gustaba nada pues eso no lo evidencia Elíade en esas palabras ni Joque lo evidencia por tanto una característica de Elíade que desde mi punto de vista es muy importante y que Florín Turcanum la deja clara el prisionero de la historia y otros que trabajan sobre sobre los modelos de memoria la forma de gestionar la memoria de Elíade es que Elíade se caracteriza por sus olvidos también y sus olvidos no solo son los olvidos de parte de su vida sino también son los olvidos de partes de elementos fundamentales a la hora de hacer un análisis histórico religioso o un análisis adecuado en la disciplina que estamos trabajando porque si lo que buscas es una hermenéutica total que podríamos denominar una aproximación total a los fenómenos religiosos no es aceptable esos olvidos que son quizá probablemente uno de los grandes problemas de Elíade es este con el que quería terminarles que es el Elíade que olvida cosas no tiene en cuenta no tiene en cuenta temas más